Hola a todos nuestros amigos, soy Matías de Motomundi y en el video de hoy vamos a revisar en detalle el guante Richa Cold Protect. Bueno amigos, este es el guante Richa Cold Protect, que es un guante largo invierno y es uno de los top de línea que tenemos en Motomundi en lo que es invierno. ¿Por qué es uno de los top de línea? Porque cuenta con tres tecnologías que lo hacen muy especial. La primera tecnología es la tecnología Corotex, que es una membrana totalmente impermeable, que es muy liviana y además protege contra el viento y el frío. Esto hace que el guante sea totalmente resistente al agua. La segunda tecnología es la tecnología Thinsulate, que lo que hace es atrapar en una capa de aire todo el calor que emite el cuerpo. Por lo tanto, todo el calor se queda atrapado dentro del guante y se aísla contra la temperatura exterior. La tercera tecnología es una tecnología de protección, que la tenemos acá incluida en la parte exterior de la palma y en el dedo meñique. Es una tecnología que mezcla nylon con poliéster y en un patrón muy especial que hace que esto sea totalmente impenetrable por objetos punzantes. Lo que obviamente es muy bueno cuando se habla de guantes altos en protección. Como se puede ver, el guante tiene partes de textil y tiene guantes de cuero en todas las zonas que son expuestas al roce y a golpe. Tiene protecciones de goma en lo que son los dedos y los nubillos. Y además tiene paneles elasticados para un mejor cierre. Tiene paneles de cuero en todo lo que es la palma, para mayor protección y para el desgaste en la manilla de la moto. Tiene cierres de velcro, lo que lo hacen fácil de poner arriba de la chaqueta, lo que hace un muy buen sello para el frío y para el agua. Bueno amigos, como conclusión, este es de lo mejor que pueden comprar en guantes de invierno. Es full impermeable, full térmico y full protección. Bueno amigos, ese fue el video explicativo del guante Richard Gold Protect. Para cualquier duda visiten www.motomundi.net o consultenos a ventas arroba motomundi.net o bien llávanos a la cuenta skype motomundi.ventas. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.